Pues muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados, saludo a todos los ciudadanos que nos ven a través de las plataformas digitales, a todos los amigos concesionarios del servicio público de transporte, ya sea de pasajeros o de carga, y a todos los usuarios del transporte público interesados en esta puntual comparecencia. Ahora, estoy segura que le están dando seguimiento en multa de esa transmisión, en la cual nos acompaña el contador público Jorge Pérez Pérez, director general del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, IMOVECRO, quien el día de hoy viene a exponer los pormenores del Estado en general que guarda la administración del IMOVECRO. También quiero aprovechar para puntualizar que en el ámbito legislativo, federal y estatal, ya celebramos que se contemple a la movilidad como un derecho humano. La Constitución Federal ya lo contempla en el artículo, lo establece en su artículo cuarto constitucional y nuestra Constitución Estatal en su artículo 19. Recordarles que el mandato federal es que la Cámara de Diputados tiene 180 días para emitir la nueva ley general en materia de movilidad y seguridad vial. Por lo que sucediendo eso, los estados vamos a tener que observarla para establecerla en el contenido de nuestra propia ley de movilidad. O en su caso, se puede ser necesario emitir incluso otra nueva ley de movilidad, una que verdaderamente beneficie y cubra las necesidades de las personas, de los usuarios, de la sociedad, para trasladarse libremente, comunicarse comercial, establecer vínculos para lograr un pleno desarrollo, ofreciendo un mejor servicio de transporte y, por supuesto, una mejor movilidad. También quiero reiterar a los ciudadanos que mi compromiso es con ustedes, lograr que la legislación en materia de movilidad sea apegada a la realidad, que sea operativa, aplicativa, que resuelva los problemas que se suscitan y que siempre se defienda y vele por los derechos de todos los trabajadores del servicio público y privado de transporte en nuestra entidad. Sin más preámbulo, cedemos la palabra al contador público Jorge Pérez Pérez, director del Instituto de Movilidad, para que comience su exposición. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto.